¿Cómo estás? Con un 3-0 que fue justo por ahí, porque creo que fueron superiores por todas las cosas que dije antes. Lo que más preocupa es la falta de tenencia, el problema que le ha pasado a todo el torneo, por el comienzo, y hoy se había reflejado una vez más, ¿lo ves así, tú? Claro, está claro que cuando uno tiene la pelota, tiene más posibilidad de hacer el gol, y mucho menos que te conviertan, y si todo pasa en eso, y hoy sin duda que no la pudimos tener, como dije antes, y también cuando tuvimos que recuperarnos, no estuvimos finos, no estuvimos ganadores de los duelos, y eso obviamente hoy se reflejó, como dije antes, hay veces que no se refleja, y hoy fue un partido justo, porque se reflejó lo que pasó en la cancha. ¿Cómo se le invita a la gente para el próximo partido? Porque esta presentación me parece que es bastante pobre. Se puede entender que un equipo puede perder ante un rival futbolísticamente superior, pero insisto, me parece que este equipo hoy día tuvo reacción cero, nula reacción, ante, no sé si un excelente Deportes Concepción, pero un equipo que hizo lo justo al menos. No, es un buen equipo, estaba junto con nosotros, el que ganaba queda tercero, es un buen equipo, un equipo fuerte, muy ordenado tácticamente, tal vez sin jugadores tan brillantes, pero un equipo que nos complicó, hizo su trabajo, y le salió la perfección, porque alrededor de nosotros, que todo lo que planificamos, no salió nada. Y lo de la gente, nada, que íbamos a decir, que nos apoyen como siempre, que fue un paso en falso, veníamos de casi ganar el Clásico, nada, tienen que apoyarnos, apoyar en, hay que ser los, como dice uno, los verdaderos hinchas en malas, y también los verdaderos jugadores, cuando las cosas no vienen bien, hay que poner la cara, la experiencia y el corazón para sacar estas cosas adelante. ¿Se puede jugar peor, Pato, que hoy en la tarde? Espero que no, pero, lo personal que hemos dicho, siempre hay algo peor, y también siempre hay algo mejor. Entonces, sí, lo que hay que hacer es que nosotros, día a día, entrenar y mejorar, pero ojalá que el rendimiento suba, para que podamos seguir subiendo puntos. El campeonato ha sido muy regular, todavía está ahí, pero necesitamos, obviamente, mejorar, porque si mejoramos, está claro que vamos a tener más posibilidades de ganar que de perder. Hoy en día, si falta jerarquía, no creo, no creo, hay buenos jugadores dentro de nuestro plantel, y en otras ocasiones lo he demostrado, tampoco se trata hoy de porque perdimos 3-0, entrar a matar a todos, y que es todo malo. Sí asumimos que se cometieron errores, pero esto es así, el fútbol a veces se gana, se pierde hoy, lamentablemente, perdimos de una manera muy categórica, en la cual creo que no nos había tocado, nunca enfrentamos una situación así, tan complicada, por lo menos este año, y lo grande lo asumimos esto. Entonces, hay que estar más unidos que nunca, un momento complicado esta semana, esperamos que fuera de otra manera, y conscientes de que hay que mejorar en todas las líneas. Muy gentil, Juan Carlos, muy breve solamente, esto se toma a fondo futbolísticamente hablando, porque los resultados son muy variables, tú puedes perder por muchos goles, puedes perder por pocos goles, quizás la forma de jugar es lo que puede preocupar un poco más cómo te va. Sí, buenas tardes, sí, eso es lo que más nos complica, la verdad que hoy día fuimos un desastre, lo hemos dicho con todos los nombres, no jugamos nada, cometimos muchos errores en todas las líneas, atrás se cometieron errores en el mediocampo, y arriba no, creo que la ocasión que tuvimos la concretamos, entonces, somos líneas generales, nosotros todos los responsables de los jugadores, aquí entrenamos de luna a viernes de una manera, y cuando entramos a la cancha hacemos otra cosa. Si seguimos jugando para atrás, seguimos no pudiéndonos dar dos o tres toques seguidos, tenemos que analizarlo nosotros, nosotros somos los responsables de los que entramos a la cancha para dejar los tres puntos de acá, que era lo que queríamos. ¿Qué te preocupa más, la tenencia al balón o la marca al adversario? Todo, yo creo que un conjunto, en el fondo si tú tenías el balón, vas a poder estar mejor parado y así al mismo tiempo poder marcarte más cerca, es un montón de situaciones, los mismos movimientos con los cuales hoy día nos hicimos, te llevan a estar más lejos de la marca, entonces son situaciones que te van complicando, te hacen uno, salí a buscar el partido, te hacen el segundo, y ya las fuerzas se van acabando también, y ese orden con el cual uno quiere atacar, de repente nos desordenamos más incluso, entonces, estamos conscientes de que hoy día cometimos muchos errores y que los que entramos a la cancha hoy día no jugamos nada. Muy gentil, Juan Carlos. Muchas gracias a usted. ¿Por dónde pasa el triunfo de Concepción hoy día? ¿Muy bien el equipo suyo, hizo lo correcto o muy mal el partido? No, yo pienso que fuimos nosotros los que impusimos del primer minuto lo que teníamos que hacer, entonces eso hizo que lo apaguemos a Curicó, porque Curicó tiene lo suyo, juega siempre capaz de una misma manera, entonces eso hace que lo pudimos analizar, como te decía, hablaba con los colegas anteriores, nosotros acá, habíamos hecho un muy buen partido la otra vez también, y habíamos jugado con otro sistema, entonces nosotros hace días trabajamos con varios sistemas, por esto, que a veces, no solo en el planteo frente a un rival antes de comenzar el partido, sino también durante un partido, bueno, hoy sabíamos que era jugar de esta manera, que lo podíamos lastimar, pero teníamos que salir con decisión, porque Curicó es un equipo que, fíjate, que ningún equipo le hizo más de dos goles, y hoy nosotros le hicimos tres, entonces, y a subir los tres goles pienso que fueron no por errores de ellos, sino también por virtud de nuestra, como lo planteamos y como lo hicimos. ¿Qué lectura dieron ustedes de los errores de Curicó, específicamente? Mencióneme un par de jugadas claves por las cuales hoy día Concepción se impuso a Curicó. Yo pienso que ellos dependen mucho de las salidas por afuera, tanto de Escalona como Méndez, y de ahí nace el juego, después hoy, bueno, Pinto venía jugando, pero hoy jugó Bolivare, y la idea era que cuando él recepcionaba, nosotros tapar la salida, o sea, de una manera, de lo que era en el campo de ellos, y de otra manera, cuando ya pasaban la mitad de cancha, y una vez que nosotros nos hacíamos fuertes, a la espalda de ellos que iban a quedar mucho espacio, y si nosotros metíamos como un doble enganche, por decir, iba a ser que los dos stoppers tengan que salir a tomar, y nosotros tener el carril por afuera, por el retroceso. Entonces, pienso que se hizo muy bien, y se tapó, por decir, el juego de ellos, o sea, no salía claro, no encontraban los espacios, fíjate que las primeras jugadas del primer tiempo, lo claro fueron tiro libre, no fueron pelota en profundidad, y eso hizo que, bueno, ellos cometan errores, que el central tenga que venir, y cometer errores, para nosotros poder después atacarlo. La última modo más general, ¿cuánto porcentaje del estudio del rival, más que lo que pueda entregar como equipo propio, se refleja al final de un resultado de un partido de fútbol? Ah, yo pienso que dependés de todo, dependés del estudio del rival, y también de lo que hagas vos. O sea, nosotros lo que siempre tratamos de hacer es tener la información 100% de todo, luego el planteo que nosotros tenemos que hacer para lastimarlo, y después, ¿qué retroceso, por dar un ejemplo, tenemos que hacer para poder contrarrestar donde ellos nos puedan lastimar, en base a los jugadores individuales, como a nivel equipo? Entonces, bueno, a través de eso tratamos de ir a que ellos cometan los errores, y nosotros no hay que recuperarnos, por ser deporte de Concepción, y por la idea que nosotros tenemos, ser bastante ofensivos. Muy gentil, que la haya muy bien. No, una mano.